Tengo un cargamento para mandar. Lo que tenemos que hacer es generar una distracción, una pequeñita distracción con un cargamento chiquitito y así el cargamento grande pasa. Aquí es donde entra en juego su mujer. Te conozco, por eso sé que esta es tu velica preferida. Estaba en casa. Te la traje. Ah, la tenías vos. Bueno, gracias. Va a ser un viaje corto, me vine bien. Yo te digo que este tipo se trae algo entre manos seguro. ¿Algo como qué? No sé, no tengo idea, pero en esa casa tenían encerrado a alguien. ¿Pero qué haces en mi bolso? Yo no tengo nada que ver con todo esto, por favor. Yo no tengo, no puse eso ahí. Queda detenida, por ahora. Está limpio. ¿Qué pasa? No hay nada, che. En esa casa hay algo. No sé si fue por la sonrisa del imbécil ese. Pero lo sentí. Te lo pido, por favor. Decime a dónde la llevaron. Te no está en posición de exigir, Oscar. Arra eso, borralo, dale. Dejame escuchar que estás solo. No escuches eso. Escucho a Pablo Borros. Es la novia, van a decir a tal. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que decimos? Eso me pasa, yo no puedo decir nada. Eso me pasa. Qué cosa, el señor. ¿Cómo qué cosa, el embarazo? ¿De qué mierda hablamos? Discúlpame, sé que te preocupaste, por eso te llamo, pero tenía que tomar distancia. ¿Dónde estás? Decime, ¿dónde estás? Por lo menos decime dónde estás. Déjame verte. Carolina, háblame. Perfecto. ¿Todo bien? No, estuvo mal. ¿Qué pasó? Rocío está embarazada, de ese modo. Sí. Bueno, me alegra que te lo haya dicho. ¿Vos lo sabías? Sí. Decime una sola cosa. ¿Qué? ¿De cuánto está? Ya, por lo que tengo entendido, me dijo dos meses. Eh, después lo hablamos, si querés. Me tengo aquí. ¿Qué le hiciste a Bárbara? ¿Está presa? No. Sí, está presa. Iba camino al aeropuerto y la agarraron con droga en la valija. ¿Qué pasó? Bárbara, me estás jodiendo. ¿Qué te haces, el boludo? ¿Qué te pasa? Sos un cínico, vos. ¿Qué pretendés con esto? ¿Qué pretendo, Maxi? Bárbara se cagó en mí meses. Se cagó en mí. ¿Sabés qué? ¿Qué? ¿Que me ponga triste? ¿Querés que me aflija? Si está presa, que se joda, hermano. Vos le regalaste las valijas. Vacías. ¿Vos no estarás pensando que yo tengo que ver, no? Sí, sí, exactamente, sí. Tómatela en mi oficina. Tómatela. ¿No vas a hacer nada? ¿Te vas a hacer boludo todo el tiempo conmigo? Voy a prender el teléfono. Mirá, si está tan necesitada, me va a llamar. Eso es una mierda. Eso es una mierda, vos. Escuchame. Yo mañana a la mañana tengo obstetra. ¿Vos no me podés cubrir acá? Sí, obvio, hablaste con Manu. No, pero no creo que tenga problema. De embarazo a Rota estoy hablando. Basta, no lo digas acá. No, no le dije nada. Con Simón tampoco hablaste. Tampoco hablé con Simón. Ah, vas a ir sola con tu mamá. ¿Con quién vas a ir? Mi mamá tampoco sabe, Sol. ¿Aún querés que te acompañe? ¿Y quién me cubre? ¿Qué sé yo? Falto, no sé. Pero debe ser horrible ir sola. Sí, es horrible ir sola. Como está embarazada, Simón todo el tiempo me acompañó y yo me iba a las minas solas ahí en la sala de espera y dice, pobre, mira, me pasa lo mismo a mí ahora. Igual estás así porque querés. O sea, si eres tan buen padre como decís, se lo podrías contar. ¿Por qué no vas y se lo decís? Perdón, chicas. Hace dos horas que estoy esperando un café. Tenés razón. Te pido mil disculpas. Sentate. Yo ya te lo llevo. Acá también. Esto ya. ¿Me voy a enseñar? No, por favor. Espera dos horas más allá. ¿Dónde estabas? No podía verte. No quería tampoco. Quería tomarme una distancia. No querías verme. Querías tomarte una distancia un tiempo, Carolina. Hace dos meses que te estoy buscando. Lo único, lo único que hago día y noche es buscarte a vos. Me meto en cada galpón de mierda. Hago mierda a cada lugar y lo único que hago es buscarte. Y vos me decís que no querías verme. Que no querés verme. ¿Te están amenazando? Está acá. Está acá. Decime si está acá. No, no. ¿Viste acá? Vuelto, señorita. ¿El señor va a tomar algo? No. ¿Es él? No. ¿Es él? ¿Trabajó para Oscar? ¿Es él? No, Oscar está muerto. Oscar. Carolina, vos sabés perfectamente que Oscar no está muerto. Bueno. Basta, se terminó. Soy yo. Soy yo. ¿Qué es eso? Carolina, soy yo. Necesito que me digas la verdad. Te estoy diciendo la verdad. Necesito que me digas la verdad. No me hagas eso. No me hagas eso. Carolina, mirame, mirame. Necesito que me digas la verdad. Te usé. No quiero estar más con vos. No quiero que me llames más, ni que me sigas más. No quiero que nos volvamos a ver. ¡Es mentira! Decime la verdad. Muy bien. Ahora vas a llamar a tu amiguito que le gusta meterse tanto donde no lo han llamado y vas a poner cita en un bar que se van a ver los dos. No, no lo voy a hacer. Sí, talón. Para que le pase algo a él, te equivocas. No lo voy a llamar. Para que lo tranquilices. Sus intervenciones nos están jodiendo a todos. Así que le vas a decir que estás bien y que no está pasando nada. ¿Sí? ¿Y por qué no le puedo decir la verdad e irme con él, escaparme? Eso no va a pasar, porque los mozos, los clientes, toda la gente que va a pasar por el lado tuyo, todos van a estar vigilando, ¿sí? El más mínimo gesto, la más mínima palabrita que le indique a Julián que estás en peligro y... ¡Mueren automáticamente! Carolina, por favor, háblame. Decime la verdad. Vení conmigo a mi casa. No. Si me estás diciendo toda la verdad, vení conmigo a mi casa y me lo demostrás. ¿Me estás diciendo la verdad? Sí, te estoy diciendo la verdad. Entonces vení conmigo a mi casa. No, 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 no. Vení conmigo a mi casa. Vení conmigo a mi casa. Bueno, vamos. Dejá a las flositas, mamita. Dale, anda a laburar un poquito. Y sí, estás todo el día boludeando. Terminé mi turno. Dale, buenísimo. Te quería decir, yo mañana a la mañana tengo que hacer un trámite. ¿Qué trámite es? ¿El del divorcio? No, no, eso ya salió. Ah, no sabía, mirá. Sí, no, es una cosa de la obra social. Dale. Igual, quedate tranquilo porque ya hablé con Sol y ya me va a cubrir. Bueno, ¿cambiaron? Perfecto. Sí, sí, está todo arreglado. Todo perfecto. Tiene que ser por la mañana, ¿sí o sí? ¿Lo tenés que hacer? Sí, bueno, ya arreglé así, es la mañana. Bueno. Bueno, gracias. Escuchame. ¿Qué? Si te pregunto es porque me interesa que esté todo ordenado el laburo, ¿viste? Organizarnos. ¿Está todo bien? Está todo bien, ¿puedes hacernos? Tienes que preguntar. Yo, bueno, me tengo que acostumbrar. Vale. Nada más. Bueno, gracias. Carolina. Carolina. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Dónde estuviste? ¿Qué pasó? Qué bien, Carolina. Juli, ¿dónde lo encontraste? ¿Qué pasó? Lo que te busco es que... Sí, sí, no, pero necesitará... ¿Estás bien? Escuchame, necesito que hablemos con ella un segundo. ¿Estás bien? Bueno, pero vamos a arriba. No, arriba no, por favor. Arriba no. No, no, no. ¿Qué pasa? Está todo bien, no pasa nada, está todo bien. ¿Querés? Vamos a entrar. Ay, qué vergüenza. Ay, qué vergüenza. Ay, qué divertidos son tus amigos, qué vergüenza. Carolina, ¿qué pasa? ¿Qué mirás? Nada. ¿Qué buscas? Nada, estoy bien. Yo sé que te están vigilando, pero necesito que me des una señal, un indicio para poder ayudarte. No, no me está vigilando nadie, de verdad. Basta. Por favor, me vas a seguir mintiendo. Vine a decirte que no me busques más. Es que lo voy a seguir haciendo. Hace meses que lo hago, lo voy a seguir haciendo, no voy a parar hasta liberarte, lo voy a hacer igual. Total, sé que me estás mintiendo, necesito que me digas algo, puta madre. Reacho, princesa, ¿puedo tener un cafecito? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Qué tal, muchacho? Bien, bien, bien. Ah, vale. Hola. ¿Qué tal? Bien. Fernando Restrepo, mucho gusto. ¿Qué tal el vino? Es rico, muy rico. Ah, vale, vale, me han dicho que se ha movido bastante, que ha gustado. Sí, me gustó, me gustó. Vale, no los molesto más. Bueno, gracias, muchas gracias. Ay, Carolina. ¿Qué? Te extraño mucho, necesito que me digas lo mismo porque sé que te pasa eso. No me lo hagas más difícil. No quiero verte más, ya está. Y vos tampoco, no me busques más. No me busques más. Yo no la puedo creer, ¿eh? Bueno, tranquilo. Tranquilo, me decís. Se ríen de nosotros, se burlan de nosotros y me decís, tranquilo. No tenés otra palabra para decirme, Josefina. No me jodas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Más de lo mismo. Gente de porquería que se burla de nosotros y se... Nos pasaron el dato de una mina que iba a sacar droga a Montevideo. Llamamos a la federal, la agarraron. Y cuando nosotros pensábamos que habíamos parado algo grosso, sacaron la droga por otro lado. Nos acaban de avisar. ¿Y la mina no sabe nada? No, acabo de hablar con el comisario que la tiene, no tiene idea de nada y ni siquiera sabe por qué la agarraron. Así que imagínate. Típico. Estaba con el marido, se iba de viaje con él y nada, le hicieron una cama. Y el marido tampoco sabe nada. El marido, seguramente un perejil más. ¿La mina sigue presa? ¿Y qué importa de eso? Y no, porque me imagino que se debe estar comiendo un garrón. El garrón es el nuestro, Simón. El garrón... De nosotros se están burlando. ¿Y sabés qué es eso? Corrupción. Otra palabra no hay. Corrupción. Nada más. Pará, ¿qué? ¿Qué me sos? ¿Qué crees? Que tranquilo, sí, ya. Tranquilo. No dije nada yo. No. No te conozco. Me voy. No quiero que te vayas. Dejame. No hagas esta mente. Quédate tranquila. Que momento, no quiero que te vayas. Te pido perdón por usarte. No me usaste. Dejá de decirme eso porque no me usaste. Sí, estaba muy vulnerable. Necesitaba mucho estar con alguien y vos me ayudaste. Gracias. Pero Oscar ya está muerto. Yo no necesito más. No voy a dejar de decirme eso. Si sabés perfectamente que Oscar no está muerto, mírame. ¿Qué estoy mirando? No estás muerto. Basta. No te metas más donde no te llaman. Pero si vos te metiste y no te pasó nada. Supuestamente no te pasó nada. Sí, no sabés. Abrite y yo me voy a abrir. Carolina, te extraño. Hola. Discúlpeme que los interrumpa nuevamente. Juliancho, me despido. Ya me voy para Mendoza. Dale, dale. Voy a dejar acá representantes. Tengo representantes por todo el mundo. Chao, princesa. Me encantan las mujeres argentinas. Carolina. Basta. Yo me voy. No quiero hablar más con vos. No me toques. Olvídate de mí. Sea respetuoso, por favor. Carolina, Chávez. ¿Me podés explicar? ¿Me podés explicar qué está pasando? De verdad que no la pude la pena saludar. ¿Y qué carajo está pasando? Te atraes acá, empiezan a hablar. ¿Qué pasa? La están vigilando. ¿Vigilando? Sí, ya vino a decirme eso. Que la están vigilando. Yo no puedo hacer nada. ¿Qué no podés hacer nada? ¿Sos policía? Andá, seguíla, boludo. No puedo hacer nada. Estoy atado de pie a ciembra. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Acá de metado a salir, Luria. Ay, ay. ¿Crees que grite? ¿Crees que grite y pida ayuda? Shh, shh, shh. Tranquila. Grite, chille, patalee. No me importa. Eso es cuestión suya. Nadie la va a escuchar. Va a perder energía. Pero, mami, la felicito. Lo hizo súper bien. Y le ha sido terrible donde le hubiera dado por contarle a Julián. ¿No? No, yo la entiendo, mi amor. Todas terminan por hacer lo mismo. Todas quieren escapar al principio. Porque al final vas a terminar agradeciendo a él. ¿Vos no me conocen? ¿Vos no me conocen? No sabés si te voy a agradecer. Es el hombre de mi vida. Este no es el fin del cuento, mami. Te aseguro que después vas a terminar dando la razón. ¿Vamos? Buena música, ¿eh? Te gusta, te gusta. ¿Te gusta ella también? ¿Qué? ¿Qué? No, habla bajito, ¿qué? No, no. Bueno, pregunto de la extrañada. Uy, qué pregunto. Es una conductora de un programa de televisión, ¿no? Estaba mirando porque no sabía que estaba acá. No, bueno, está bien. Me parece bien. Igual si querés te puedo tirar un poco de data. ¿Ah, sí? Sí, porque cuando no estuviste, no vino nunca y de pronto que llegás no sé, tres veces, cuatro veces vino. Ah, vos decís que viene porque, claro. Viene porque hay algo. Les voy a saludar, ¿no? Porque lo que me estés diciendo está muy bien. Venga, pero matéme esta música, ¿sí? Obvio. Hola. ¿Qué haces? ¿Bien, vos? ¿Todo bien? ¿Me puedo sentar o esperás a tu novio? Te podés sentar. Ah. No, no espero a mi novio porque no le gusta venir mucho acá a mi novio. Ah, mirá vos. Antes venía todo el tiempo. Sí, porque venía a buscar líos. Ahora ya no. Ahora está mucho más tranquilo. Qué bueno. Se ve que vos lo tranquilizaste. Va. A ver, ¿cuándo viene el sermón? ¿Cuándo viene la bajada de líneas? Hace un ratito que estoy acá todavía no me dijiste nada. No lo puedo creer. ¿Qué pasa? No, estoy siendo muy sincero. No te voy a bajar líneas ni te voy a decir ningún sermón. Yo ya te dije que estoy esperando que estabas corriendo, nada más. Ay, agradezco muchísimo tu comprensión, de verdad. Y disculpame que me sorprenda un poco. La verdad, no estoy muy acostumbrada. Gracias. Ay, no te queda bien ironía, ¿eh? Queda muy mal. Y a vos te quedan muy mal esos ojos tristes. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa, Manuel? Dale. Le podés mentir a todo el mundo, pero a mí no. Yo te conozco. Conozco tus ojos, tu respiración, tus silencios. Conozco todo. ¿Qué pasa? Sí, todo. ¿Qué pasa? No, estoy así. No sé. ¿Te pegó mal volver? No, no. Rocío. ¿Ella te tiene así? No, no. No, no sé, no sé. Igual, gracias por preocuparte por mí. Así que te acostaste con Rocío cuando estaba conmigo. ¿Quién es el garca? ¿Quién es el garca? Hablá. ¿Qué pasa? Manuel, ¿por qué lo mirás así? ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada. Todo bien. Dale, Manuel, decime qué te pasa. ¿Otra vez problemas con Simón? ¿Por qué lo mirás? No, no hay ningún problema con Simón. Ningún problema. Te invito a cenar. Una sorpresa que me invites a comer. Qué buenísimo. ¿Qué sorpresa? Comete una, dale. No quiero más. No quiero más. Manuel, qué pesado. Qué hermosa. Qué rico. Qué cromo. Te voy orando como tres a cero. Bueno, basta. No estás apartando, ¿no? No. Dale, toma. A uno. Bueno, a uno. No está terminada. A medio, a medio. Vale, salud. Te quiero mucho. Yo también. Yo soy mi amiga. Te invité porque quería contarte cómo está mi viejo, cómo está mi hermana. Mi hermana, mi hermana, mi hermana está, tengo una obsesión con ese tema, pero está gigante. O sea, de verdad. Basta, no le digas eso. Bueno, pero, porque viste que cuando... Qué lindo estés acá. Me encanta. Vengas a comer conmigo y eso. Qué lindo. Va. Che. ¿Qué? Contame un poco de vos. ¿Cómo fue cuando empezaste con la decisión? Tomaste de querer estar con Flaco. O sea, yo sé que era un trabajo, pero en algún momento se disfruta. O sea, vos sentiste en algún... Manuel, te voy a pedir, por favor, que no toques ese tema. No me parece un tema apropiado. No, pero... Apropiado, la verdad. Pero te lo toco bien. No, pero no me lo toques de ninguna forma. No quiero hablar de ese tema. Ah, bueno, claro, yo hablo de mi familia, me hablo, cuento todo lo que me pasa y yo te puedo preguntar qué sentiste bien desde el corazón. Yo bien te digo, no quiero hablar de eso, me incomoda. Bien, pero para saber, porque sé que la pasaste mal, pero digo, siempre algún cliente... Podés cambiar de tema. Te lo pido, por favor. Cambia de tema, Manuel. Bueno, está bien, cambio de tema. Estás enganchada, ¿no? ¿Con Luciano? Oh, ¿con Luciano? Luciano, ¿le decís Luciano? Se llama Luciano, le digo Luciano y sí, estoy muy enganchada con Luciano. Igual, debe ser una pavada, una cosa así como que tampoco es tan importante. No, no es así, ¿eh? No te creas. ¿Más que conmigo? Sí. Más que con vos. No te puedo creer eso, porque yo sé lo que sentí por mí y no... Sentía. Digo, pasado, terminado, cerrado. No, morías, moría. Moría, pasado, repito. Qué sexy estás con esto. Bueno. Me voy a ir, Manu. No, pará. Sí, mejor me voy a ir. Pará. Me voy a ir, me parece lo mejor, de verdad. ¿Por qué te tenés que ir? Porque me tengo que ir. Los amigos que hablan, no hay un rato, vení acá. Manu, te lo pido, por favor. Sí, qué edad. Y si nos conocemos. ¿Vos tenés idea de lo que a mí me costó olvidarme de vos? ¿Tenés idea de eso? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué te pasa? Porque estás despechado, porque estás borracho. ¿Cuál es tu problema? No. A mí no me hagas esto. Vos sos un egoísta. Y gracias a Dios yo conocí a un hombre como Luciano. Un hombre de verdad, un hombre que me cuida. Luciano te va a lastimar. Vos me lastimaste. Vos me cagaste. Vos me dejaste por una mina. Rocío, mi amigo. Cagaste a tu mejor amigo. Y encima te dejaron. Treinta años tenés, Manuel. ¿Por qué tanto festejo? Porque la operación fue un éxito rotundo. Eso es una gran noticia. Sí. Quiero brindar para que la próxima operación sea tan exitosa como esta. Yo no entiendo por qué se celebran tanto. Si todo eso ha ocurrido por mí, si yo no vengo hasta acá, no pasa. Claramente sos el maestro, pero no nos subestimes. Luciano y yo lo hubiéramos llevado adelante sin ningún problema. Exactamente. Incluso yo expuse a mi querida ex mujer. Ay, si yo no tengo un malentendido, a tu mujer la mantenían como papita anterior y no era usted. Puede ser. Igualmente la expuse. Bueno, yo lo tomaría como una venganza. Sí, reconozco que algún pequeño placer me da, pero no me gustaría que pase demasiado tiempo presa porque todavía la relacionan conmigo. Perfecto. Lo voy a tener en cuenta. O sea que va a salir pronto. Significa que lo voy a tener en cuenta. Y el señor, ¿no me va a preguntar cómo está su esposa? ¿Para qué? Me imagino que habrás hecho lo correcto. Como siempre. Gracias. 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 Debe ser virósico, viste que cuando comienzan las clases los pibes siempre se enferman, ¿no? Se contagian, pero le bajó la fiebre a su vez, ¿no? Sí, le bajó, por suerte. ¿Vamos a comer? No, no, no tengo hambre. Dale, déjate de en broma, que estás flaca. Dale a comer. No tengo hambre. Dale, que te conozco. ¿Qué te pasa? Te conozco como si te hubieses parido, dale. No pasa nada, ¿de verdad? ¿Manuel? También. ¿Qué pasa con el loco? Pasa que no fue, que no pudo ser y no se me duele. Dicen que el loco volvió de Uruguay igual, ¿eh? Sí, así parece. Yo me pregunto, digo, con todo lo que ustedes pelearon, con todo la... Otra oportunidad, dale. ¿Por qué no hablas? En serio. No puedo, Chola. La verdad es que ahora no puedo... No puedo pensar en eso. Permiso. Pero vení, vení, dale. No, perdón. Sigamos hablando, ¿verdad? Manuel. 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 Qué pendejo este. ¿Qué pasa? ¿Cómo me cagaste la vida? Vos me cagaste la vida ¿Qué estado? ¿Nunca viste un tipo hecho mierda? ¿Nunca lo viste? Está Zoe y Cholo... No me importa Zoe, no me importa Cholo, no me hablás en el bar No me hablás en la calle, no me hablás Dos meses, dos meses me fui Vuelvo y me esquivás como si tuviera peste, ¿qué tengo? Peste Pará, bajá la voz Vuelo mal, no, me bajo una mierda la voz Vos me cagaste la vida Vos me mentiste Apareciste en mi vida para qué mierda, para meterte adentro de mi cabeza y hacerme mierda Jugamos a la familia, te di todo lo que tenía Te amé Que íbamos a estar juntos, me la jugué por vos ¿Para qué mierda me la jugué por vos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Después me quites todo un día para el otro? No podemos hablar, estás en un estado... ¿Qué estado? Yo sé cómo estoy Yo sé lo que me toqués Me da asco que me toqués vos ahora ¿Sí? Bueno, ¿y a qué viniste? A putearme, a insultarme, ya está, listo A decirte que todo el amor que tuve hasta ahora lo voy a convertir en odio Yo te amaba Te odio Te odio No me voy a una mierda ¿Sabés qué? No me voy a ir No me voy a ir No me voy a ir Sin antes preguntarte y decirme la verdad ¿Por qué mierda un hijo con él y no conmigo? ¿Por qué mierda no conmigo? ¿Qué? ¿Te doy asco? ¿Yo no te doy asco? ¿Yo no podía? ¿Un hijo con vos? ¿Qué pasó? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué importa cómo me enteré? A mí me importa saber cómo... ¡A mí no me importa que a vos te importe! Decime, ¿quién te dijo, Manu? Por favor, ¿quién te dijo? Por la cámara de Keiko que... Pero a vos, cuando vos lo contabas, cuando se lo contabas a Sol Cuando le contabas que estás embarazada de un hijo de Simón Perdóname Pero no te lo podía decir a vos porque no quiero lastimarte más, perdóname ¿Que no querés lastimarme, decís? No entiendo No entiendo qué pasó ¿Para qué me dejaste? ¿Para qué? ¿Para ir a revolcarte con él? ¿Para no sentir culpa? ¿Para eso me dejaste? No lo busqué, no lo busqué Fue una situación que se dio Igual no voy a darte detalles de eso Yo solo quiero que sepas que... Yo no dejé de pensar en vos, Manu Nunca dejé de pensar en vos Gracias por pensar en mí Yo te amaba No te amo más Te voy a odiar Ya te odio Y te aseguro que te voy a odiar con toda mi alma Eh, pero ¿qué pasa contigo? Hemos pedido el mejor desayuno del hotel y no lo has probado No, no tengo hambre Ah, eres filosa Eso me gusta, me encanta Bien, bueno ¿A mí de qué me sirve? Ah, claro, tú eres talento puro Lo que pasa es que usted no se haya dado cuenta No lo ha descubierto Yo sí puedo, yo tengo ese don Yo puedo ver el talento en las demás personas Te felicito Vámonos para Colombia Vente conmigo Los dos juntos podemos hacer cosas lindas, maravillosas Podemos hacer muchas, muchas Podés encontrar a otra mujer Una rubia Acá a la vuelta Más de una Cinco, seis Qué rubián y qué ocho cuartos Yo no quiero ninguna rubia Yo lo que quiero es eso que hay aquí adentro Ese talento Ese carácter, esa fuerza Es eso yo lo que quiero No me respondas ya Vamos a pegar una ducha Y salimos y seguimos conversando, ¿vale? ¿Y Oscar? Qué Oscar, ni qué mierdas, mi amor No me vuelvas a preguntar por él Tranquila, no te va a volver a hacer daño Desde que estés conmigo No te va a volver a pasar nada ¿Pero dónde está? No sé Recepción, ¿en qué puedo ayudarle? Sí, quisiera saber cómo puedo hacer una llamada afuera del hotel Debe llamar al señor Montoya para eso, señora Disculpe la molestia Tranquila, muñequita No intentes escapar Yo soy inversionista en este hotel Y la gente, toda la gente Tiene la orden de cuidarte Así que tranquila, disfruta la estadía Ya todo está pago Bueno, pero contá cómo hiciste Ya está, Nilo No, no está, loco Contá, dejate de misterio Contá cómo hiciste No es misterio La cosa es que no estamos entendiendo Bárbara Entra y sale por una puerta Y tenía diez veces más droga Que Rocío Que se comió tres días No entiendo A ver, hay cosas que no se pueden preguntar O sí se pueden preguntar Pero no hay respuesta ¿Lo coimeaste al juez? No, no, se trata de coimear ¿Qué estás diciendo? Dejar para los corruptos Es eso En todo caso Se trata de favores Que se pagan Que se deben Y Bárbara salió por un favor ¿Te podés explayar un poquito más En la explicación? No me alcanza con eso A ver El único beneficiado Por mi vuelta a la brigada Fue García Porque de eso dependía en parte Que no le cerraran El caso de Oscar Por falta de pruebas Bien El mismo juez Que tiene el caso de Bárbara Es el mismo juez corrupto Que dejó libre al Vasco Ah Ahora ¿Por qué este juez Deja libre a Bárbara? Por el favor que le hizo García A este juez Que fue No haberle Elevado un sumario Por haber dejado libre A los Vasco ¿Se entiende hasta acá? Sí Ok O sea O sea Todo sucio Es mugre No Simón Es política Es política Entiéndanlo Acéptenlo Porque es así Es así Y en todo caso Bueno Bárbara También estaba limpia No tenía antecedentes Y por eso Quedó libre Sí Igual hicieron una cama O sea Bueno sí, sí, sí Lo sabía El juez García Todo No, no, está bien Está bien Tenemos luz verde Para investigar Hola ¿Cómo va? Perdón No sabía que estaban acá Todos ¿Desayunaron? No No, igual yo me ocupo Pongo agua Nos mata Sí Perdón, eh No, no, por favor Está Manuel En el cuarto ¿Qué hace acá? Nada, vino en pedo Estaba mal ¿Qué? Está dormido Y te podés ocupar Por favor Porque me tengo que ir al médico Juli Por favor Te lo pido Va Está bien ¿Qué? ¿Querés algo? No, no Ya me tengo que ir volando ¿Sí? Gracias Nos vemos Chao Chao Buen día ¿Qué haces, cholo? ¿Qué haces acá? ¿Eh? Nada, estoy bien ¿Qué haces? ¿Bien? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, ¿tenés una aspirina o algo? No, qué baranda ¿Qué tenés? ¿Tenés una aspirina o algo para darle? Ah, la cabeza Tengo ¿Qué? ¿Gocío? Se fue, salió No, no traes nada No, no, deja, deja No, no, no No quiero No, no, dejá Después hablamos Pará, tomate un café o algo Vení No, nada, ya me quedé acá Ehh No sabía ¿Qué está Dormiendo acá? Para acá Tampoco sabía Simón Me estoy sorprendiendo también yo Que no sé ¿Dije que volvieron a estar juntos? La verdad No tengo idea, Simón No tengo la más puta idea ¿Viste? No entiendo ¿Por qué me contestás a mí así? Es porque Es como que todo el mundo Me pregunta a mí todo Como si yo fuera el confesor y me usan de esa manera. No quiero estar más en el medio. ¿Qué te está usando? Dejáte que mi rocío vino y me dijo que ayer llegó Manuel. No sé, si volvieron o no, no tengo idea. No sé. Y que vino borracho y es así. Hace lo que quiere. No importa si es tu casa, la mía. Bueno, voy a... Vení. Bárbara. Hola, Julián. ¿Cómo estás? Estoy afuera de la cárcel. Te quería avisar eso. No sé cómo hicieron, pero me sacaron todos los carros, la causa, todo. Está bien. Bueno, me alegro mucho de escucharte. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, estoy bien. Te quería avisar eso y agradecerte por la charla de ayer, por haber venido, por todo. Qué bueno. ¿Dónde estás? Yendo para casa. Quedate ahí, no te muevas. No te muevas. Que yo en un ratito paso. Te veo. Dale, yo después te llamo. Te mando un beso. Pero miren quién salió. Cualquiera en tu lugar se hubiera comido varios metros adentro, ¿sabés? ¿Qué carajo estás jugando? No, no estoy jugando nada. ¿Qué jueguito me hablas? No te hagas el idiota conmigo, Luciano. ¿Cómo metiste esa droga en la velija? Porque vos me trajiste esa velija. No, un momento, me estás ofendiendo. Yo no metí ninguna droga. Yo agarré la velija, puse mi auto y la traje. No te hagas el ingenuo, Luciano. Yo sé en todo lo que estás metido y lo se hace mucho. ¿Qué sabés? A ver, contame. Mucho sé. ¿Mucho? Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a contarle a la policía? ¿Vas a contarle al llanero solitario, Julián? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pensás que te puede pasar si abrís esa boquita? ¿Qué me va a pasar? ¿Lo mismo que Carolina? Porque también estás metido con eso, ¿no? Eso no lo escuché. Y no lo quiero volver a escuchar. ¿Sabés? Tené cuidado. Margarita. Soltame. ¿Y qué pensás? Pensá. Soltame, soltame, soltame. Ey, 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 soltala, boludo. ¿Qué haces? Ey, ey, ey. Qué loco, ¿estás bien? ¿Estás bien? Aquí no ha pasado nada. No vuelvas a joder conmigo, Luciano. Porque no voy a ir a la policía. Voy a agarrar una foto tuya y te voy a prender por en todos lados para que sepan la clase de persona que sos. Me gusta cuando se ponen así. Mi renuncia. ¿Tú qué? Mi renuncia. ¿Tú renuncia? Sí, mi renuncia. Mis abogados se van a comunicar con vos por el tema de la venta del 50%. Ya está. Tú renuncia. ¿Sabés lo que hago con tu renuncia? Mirá lo que hago con tu renuncia. No le vas a creer a esta loca, Maxi. Dejame de joder. Una cosa, una cosa. Está dolida. Una cosa es joder con el colmurano, joder con el fútbol, divertirse. Otra cosa muy distinta es andar con tu gente, andar en la faloca, andar en las cosas pesadas en las que andas. Yo no quiero eso. No, no sé de quién estás hablando. Se acabó acá. Estás delirando. No, no estoy delirando. Estás creciendo las pelotudeces que te dicen. No vamos a hablar, no vamos a hablar. No vamos a hacer nada. No soy más tu hermano. A partir de ahora sos hijo único, Luciano. No cuente conmigo nunca más, para nada. Se acabó. Acá tenés la renuncia. Buenos días. No son tan buenos como parecen. Mi hermanito que anda medio jodido de la cabeza. ¿Jodido? ¿O jodiendo? Las dos cosas. Ustedes están muy en problemas. No, con él no hay problema. ¿No? Pues no tenemos problemas ahora, pero tampoco los queremos tener en un futuro. Así que vaya mirando cómo le ponemos un correctivo o lo quitamos del medio, papá. Entonces, es mi hermano. Es que los hermanos no amenazan, papito. ¿Sí? Esos no son buenos hermanos. A los demás hay que eliminarlos. Cáptas. Basta, mi hermano, cortala. Ya está. Bueno, yo lo voy a cortar. Decime dónde está Rocío. ¿Dónde se hacen los estudios y ya está? No estoy cuidada de lo que me estás hablando, en serio. Vale, ya sé que sos la primera que te enteraste que está embarazada y yo también lo sé. Quiero acompañarla. ¿Dónde se está haciendo los estudios? No sé, Manuel. En serio, no sé. Te lo pido, por favor. ¿Querés terminar manteando en retiro? La verdad no me importa nada. Pará, 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 porque yo te voy a denunciar por maltrato, ¿sabés, chiquito? Ah, ya estás asesorada. Escúchame, decime nada más dónde está. La quiero acompañar. Pensá, pensá que es una mujer como vos que está pasando un momento divino, pero está sola. La quiero acompañar. Decime dónde está. Te lo pido, por favor. Clínica Tres Marías. Ahí está. ¿Ves? No es tan difícil. Gracias. Manuel. Gorda, estaba muy preocupada. Te juro, te fui a ver y no me dejaron pasar nada. Sí, ya sé. Fue una mierda, todo horrible. Pero bueno, ya está. Ya salí. No quiero ni acordarme un minuto de lo que fue estar ahí ADN. Está bien, querés tomar algo, comer, no sé. No, no, tengo la panza cerrada. Tengo muy nerviosa. ¿Me explicas cómo llegó eso a tu valija? No sé. No sé, Luciano, serás ingeniero. Yo no lo puedo creer. ¿Sabés que él fue el que me trajo la valija? Yo me tengo que divorciar ya de este tipo, por favor. Yo no puedo creer cómo piensa que... ¿Barbara? Hola, está ahí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No, no, me voy. Chao. Sí. ¿Estás bien? Sí, ahora sí. Ya estoy bien. Un poco preocupada, pero bien. Bueno, a partir de este momento, vos con Luciano a solas no estás nunca más. Por una vez en tu vida se me caso. Puede ser. Sí, está bien. Ya entendí. Bien. ¿Esperas a alguien? Sí. No, sí. ¿Qué haces? Tomáte la, pendejo. No, no, no. Tomáte la, no pasa nada. Tomáte la misma. No, 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 no. Estás equivocado. Escuchame, pará. Pasa. ¿Qué pasó? Tranquilo. No, no. Luciano no es más mi hermano a partir de ahora. Ya discutí con él y yo no quiero esto. Una cosa es boludear, joder con el campeonato, con el colmurano, pero esto es jodido en serio. Y yo no quiero eso. No quiero estar pegado a él. Yo le presenté mi renuncia recién. Y si hay algo que pueda hacer para que Luciano vaya a preso, lo voy a hacer. Voy a colaborar. ¿Cómo va tu día? Bien, muy bien. ¿Sí es espectacular? Fantástico, espectacular. ¿Qué vamos a almorzar? Acá hacen unas tapas espectaculares. Para chuparse los dedos. Gracias. Ah, pero ¿qué pasa? Vale, eso no importa. Mira. ¿Qué es esto? Mami, nos vamos para Colombia. Pero me tienes miedo a los aviones, ¿o sí? Y ¿sabes qué? Nos vamos en un avión privado. Una experiencia espectacular. ¿De qué me sirve a mí el viaje? Mami, ya te dije. Yo tengo un don para ver el talento ajeno. Y si tú eres la mujer que yo estoy pensando que eres, vamos a hacer un equipo espectacular. Tú y yo juntos vamos a tener la vida que tú nunca soñabas. Todo está muy bien, ¿eh? Llevas ocho semanas y media de embarazo. El emilio no está bien ubicado. Y si todo sigue normal, en treinta semanas aproximadamente vas a ser mamá de nuevo. Bueno, ahí debe decir. Yo hace unos meses tuve un embarazo ectópico. No tengo que tener ningún tipo de recaudo. No, 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 no. ¿Ninguno? Ninguno, ninguno. Está todo normal. Sí, supongo que estarás contenta. Veo que venías buscando desde hace rato. Te podés festejar tranquila con el papá. Eh, disculpe, doctor. El papá. Se va tarde. Eh... Me dejaría un momento con ella, por favor. Bueno, muy amable. Gracias. Más allá de la resaca que tengo y me duele mucho la cabeza, quiero que sepas que me acuerdo perfectamente todo lo que te dije y el odio que te tuve anoche. Te odio. Te odio. Eso dijiste. Sí, es odio y bronca. De no entenderte, no... No entender cómo me dejaste afuera. ¿Por qué no confiaste en mí? Yo quiero vivir en paz, Manu. Desde que ustedes volvieron a encontrarse, la verdad es que no la pasé bien. Bueno, gracias por la parte que me tocó. Déjame terminar. Porque en medio de toda la mierda hubo momentos de gran felicidad para mí. Y siempre estuviste vos. Bueno, una buena para mí. Yo no lo hice a propósito. Y no... No quería que pasara esto. Cuando estuve con Simón, yo no estaba con vos. Te pido disculpas. Está bien. Está bien. Obvio que me duele eso. Mucho, no sabés cuánto. Pero lo que más me duele es que... Que no me lo hayas dicho vos. Enterarme por una cámara. No... No lo entiendo, no... No podía. No sé. Tenía miedo. ¿Cómo te lo iba a decir? ¿Qué te decían? No sabés lo que siento desde que me enteré que estás embarazada de él. Siento que muero. Perdóname. Yo... Me tendría que haber tomado más tiempo, pero... No sé, vos me deslumbraste y yo te pido perdón. Perdóname. Ya está. Yo no voy a poder cambiar lo que siento por vos. Siempre va a ser igual. Estés conmigo. Estés con Simón o estés sola. Yo voy a respetar tu decisión. Lo único que te pido es que me dejes acompañarte. Como sea, quiero estar al lado tuyo. Por favor. Quiero estar... Hoy, mañana y siempre. Carolina, mira. Colombia, Barranquilla, Santa Marta, Bogotá, Cali, Cartagena. Donde vos querás, ¿sí me entiendes? Allá decidimos. Miramos a ver qué hacemos. Los dos juntos. Te aseguro que hacemos un equipo espectacular. Gracias, pero no, te agradezco. No quiero nada. No me interesa. Ay. Bueno. ¿Sí? Sí. Vas a entrar, te vas a bañar, vas a respirar, te vas a tranquilizar. Ajá. Volvés a salir y volvés a hablar, ¿sí? Y vos que sos el alma caritativa que vas a ayudarla siempre, no sé, no sé qué soy, pero bueno, está sola. Está sola y quiero acompañarla, ¿no? No quiero dejarla sola, la quiero mucho. ¿Duele? ¿Sabés lo que no le voy a perdonar a tu mamá? Que no me haya dicho nada en minuto cero. ¿Minuto cero? No sabía que estaba para eso. Bueno, en el minuto uno. En el minuto uno se supone que estabas en Uruguay intentando olvidarte de mí. Se supone. Que hice un trabajo impecable y que creo que me merezco una recompensa. Vamos a ser más generosos. A ver. ¿Me parece que soy generoso? ¿Por qué tengo que confiar en una llamada anónima? Porque es la única data que tienen, ¿eh? ¿A cambio de qué? Primero, protección. Me la tienen jurada y hablar es la única manera de salvar mi vida. Yo no estoy bien de los nervios, ya lo sé, hace mucho tiempo. Entonces mi marido lo que hace es darme dos pastillas y ya está, me tranquilizo. No es tan poco, tan grave, ni para exagerar, pero lo necesito para descansar. ¿Cuáles son? Clonazepam. La vida, hijo de puta, que no me puedo alejar de Colombia tres días porque pierden el norte. Por eso mismo, mande al gordo, mande al gordo y que los apriete, llave, que los apriete. Si no, que les reviente la cabeza a plomo, llave. Más de que a otros no les haya funcionado, está bien ponerse contento por ver a una pareja bien. Eh, vos decís otros, y cuando decís otros, ¿te referís a vos y a mí? Sí, por la leticia. Ya está, te limpian el expediente, pero me tenés que decir el nombre del jefe y de los socios en la Argentina. No, 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 eso es otro precio. Oh, dale, 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 no me la complique más. De verdad te lo digo. Escúchame, ¿vos sos nuevo en esto? Sí, soy nuevo y lamentablemente para vos me mandaron a mí, o sea, ya está, te limpian el expediente, te dan protección. ¿Qué más quería? ¿Un helicóptero? Está bien, tenés razón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Me estás preguntando? No hice nada. Estoy hablando con el tipo y le tiraron un cuchillo. ¿Qué hice? ¿Lo vieron o no lo vieron? Llamó a la molestia de la policía. Simón, resulta eso. Tengo un cargamento para mandar. Lo que tenemos que hacer es generar una distracción, una pequeñita distracción con un cargamento chiquitito y así el cargamento grande pasa. Aquí es donde entra en juego su mujer. Te conozco, por eso sé que esta es tu velija preferida. Estaba en casa. Te la traje. Ah, la tenías vos. Bueno, gracias. Va a ser un viaje corto, me viene bien. Yo te digo que este tipo se trae algo entre manos seguro. ¿Algo como qué? No sé, no tengo idea, pero en esa casa tenían encerrado a alguien. ¿Pero qué haces en mi bolso? Yo no tengo nada que ver con todo esto, por favor. Yo no, 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 no tengo, no puse eso ahí. Queda detenida, por ahora. Está limpio. ¿Qué pasa? No hay nada, Che. En esa casa hay algo. No sé si fue por la sonrisa del imbécil ese. Pero lo sentí. Te lo pido, por favor. Decime a dónde la llevaron. Que no está en posición de exigir, Oscar. ¡Abra eso! ¡Bórralo! Dejame escuchar que estás solo. Escucho después lo borro. Es la novia, vale, chica, tal. ¿Qué te pasa? ¿Qué es de Simón? Eso me pasa, yo ya no puedo decir nada. Eso me pasa. ¿Qué cosa de Simón? ¿Cómo qué cosa? ¿El embarazo? ¿De qué mierda hablamos? Disculpa, a mí sé que te preocupaste, por eso te llamo, pero tenía que tomar distancia. ¿Dónde estás? Decime dónde estás. Por lo menos decime dónde estás. Déjame verte. Carolina, hablame. Perfecto. ¿Todo bien? No, todo mal. ¿Qué pasó? Rocío está embarazada, de sin modo. Sí. Bueno, me alegra que te lo haya dicho. ¿Vos lo sabías? Sí. Decime una sola cosa. ¿Qué? ¿De cuánto está? Ya, por lo que tengo entendido, me dijo dos meses. Eh, después lo hablamos, si querés. Me tengo aquí. ¿Qué le hiciste a Bárbara? ¿Está presa? No. Sí, está presa. Iba camino al aeropuerto y la agarraron con droga en la valija. ¿Qué pasó? Bárbara, me estás jodiendo. ¿Qué te haces, el boludo? ¿Qué te pasa? Aquí sos un cínico, vos. ¿Qué pretendés con esto? ¿Qué pretendo, Maxi? Bárbara se cagó en mí meses. Se cagó en mí. ¿Sabés qué? Que el que me ponga triste, ¿querés que me aflija? Si está presa, que se joda, hermano. Vos le regalaste las valijas. Vacías. ¿Vos no estarás pensando que yo tengo que ver, no? Sí, sí, exactamente, sí. Tómatela en mi oficina. Tómatela. ¿No vas a hacer nada? ¿Te vas a hacer boludo todo el tiempo conmigo? Voy a prender el teléfono. Mira, si está tan necesitada, me va a llamar. Faita. Eso es una mierda. Eso es una mierda, vos. Escuchame. Yo mañana a la mañana tengo obstetra. ¿Vos no me podés cubrir acá? Sí, obvio, hablaste con Manu. No, pero no creo que tenga problema. De embarazo roto estoy hablando. Basta, no lo digas acá. No, no le dije nada. ¿Con Simón tampoco hablaste? Tampoco hablé con Simón. Ah, vas a ir sola con tu mamá. ¿Con quién vas a ir? Mi mamá tampoco sabe, Sol. ¿Aún crees que te acompaña? ¿Y quién me cubre? ¿Qué sé yo? Falto, no sé. Pero debe ser horrible ir sola. Sí. Es horrible ir sola. Como está embarazada, eso es. Simón todo el tiempo me acompañó y yo voy a las minas solas ahí. En la sala de espera y dice, pobre, mire, mirá, me pasa lo mismo a mí ahora. Igual estás así porque querés. O sea, si eres tan buen padre como decís, se lo podrías contar. ¿Por qué no vas y se lo decís? Perdón, chicas. Hace dos horas que estoy esperando un café. Tenés razón. Te pido mil disculpas. Sentate. Yo ya te lo llevo. Acá también. Esto es tuyo. ¿No voy a enseñar? No, por favor. Pero dos horas más. ¿Dónde estabas? No podía verte. No quería tampoco. Quería tomarme una distancia. ¿No querías verme? ¿Querías tomarte una distancia un tiempo, Carolina? Hace dos meses que te estoy buscando. Perdón. Lo único, lo único que hago, día y noche, es buscarte a vos. Me meto en cada galpón de mierda. Hago mierda a cada lugar y lo único que hago es buscarte. Y vos me decís que no querías verme. Que no querés verme. ¿Te están amenazando? ¿Está acá? ¿Está acá? Decime si está acá. No, no. ¿Está acá? Vuelto, señorita. ¿El señor va a tomar algo? No. No. ¿Es él? No. ¿Es él? ¿Trabajó para Oscar? ¿Es él? No, Oscar está muerto. Oscar. Carolina, vos sabés perfectamente que Oscar no está muerto. Bueno. Basta, se terminó. Soy yo. Soy yo. Carolina, soy yo. Necesito que me digas la verdad. Te estoy diciendo la verdad. Necesito que me digas la verdad. No me hagas eso. No me hagas eso. Carolina, mirame, mirame. Necesito que me digas la verdad. Te usé. No quiero estar más con vos. No quiero que me llames más, ni que me sigas más. No quiero que nos volvamos a ver. ¡Es mentira! Decime la verdad. Muy bien. Ahora vas a llamar a tu amiguito que le gusta meterse tanto donde no lo han llamado y le vas a poner cita en un bar, que se van a ver los dos. No, no lo voy a hacer. Cítalo. Para que le pase algo a él, te equivocas. No lo voy a llamar. Para que lo tranquilices. Sus intervenciones nos están jodiendo a todos. Así que le vas a decir que estás bien y que no está pasando nada. ¿Sí? Porque no le puedo decir la verdad e irme con él. Escaparme. Eso no va a pasar. Porque los mozos, los clientes, toda la gente que va a pasar por el lado tuyo, todos van a estar vigilando. ¿Sí? El más mínimo gesto, la más mínima palabrita que le indique a Julián que estás en peligro y... mueren automáticamente. Carolina, por favor, háblame. Decime la verdad. Vení conmigo a mi casa. No. Si me estás diciendo toda la verdad, vení conmigo a mi casa y me lo demostrás. ¿Me estás diciendo la verdad? Sí, te estoy diciendo la verdad. Entonces vení conmigo a mi casa. No, 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 no. Vení conmigo a mi casa. Vení conmigo a mi casa. Bueno, vamos. Dejá a las flositas, mamita. Dale, anda a laburar un poquito. Sí, estás todo el día boludeando. Terminé mi turno. Dale, buenísimo. Te quería decir, yo mañana a la mañana tengo que hacer un trámite. ¿Qué trámite es? ¿El del divorcio? No, no, eso ya salió. Ah, no sabía, mirá. Sí, no, es una cosa de la hora social. Dale. Igual quedate tranquilo porque ya hablé con Soli y ya me va a cubrir. Bueno, ¿cambiaron? Perfecto. Sí, sí, está todo arreglado. Todo perfecto. Tiene que ser por la mañana, ¿sí o sí? ¿Lo tenés que hacer? Sí, bueno, ya arreglé así. Sí, es la mañana. Bueno. Bueno, gracias. Escuchame. ¿Qué? Si te pregunto es porque me interesa que esté todo ordenado el laburo, ¿viste? Organizarnos. ¿Está todo bien? Está todo bien, ¿puedes hacerlo? Tienes que preguntar. Yo, bueno, me tengo que acostumbrar. Vale. Nada más. Bueno, gracias. Carolina. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Dónde estuviste? ¿Qué pasó? Juli, ¿dónde lo encontraste? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Escuchame, necesito que hablemos con ella. ¿Estás bien? Bueno, pero vamos a arreglar. No, 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 por favor. Arreglar. ¿Está todo bien? No, no, no. ¿Qué pasa? Está todo bien. No pasa nada. Está todo bien. ¿Querés? Vamos a entrar ya. Ay, qué vergüenza. No pasa nada. Ay, qué divideros son tus amigos. Qué vergüenza. ¿Qué pasa? ¿Qué mirás? Nada. ¿Qué buscas? Nada. Estoy bien. Yo sé que te están vigilando, pero necesito que me des una señal, un indicio para poder ayudarte. No, no me está vigilando nadie, de verdad. Basta. Por favor, me vas a seguir mintiendo. Vine a decirte que no me busques más. Es que lo voy a seguir haciendo. Hace meses que lo hago. Lo voy a seguir haciendo. No voy a parar hasta liberarte. Lo voy a hacer igual. Sé que me estás mintiendo. Necesito que me digas algo. Qué puta madre. Reancho. Princesa, ¿puedo tener un cafecito? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Qué tal, muchacho? Bien, bien, bien. Ah, vale. Hola. ¿Qué tal? Bien. Fernando Restrepo. Mucho gusto. ¿Qué tal el vino? Rico, muy rico. Ah, vale, vale. Me han dicho que se ha movido bastante, que ha gustado. Sí, me gustó, me gustó. Vale, no los molesto más. Bueno, dale, gracias. Muchas gracias. Ay, Carolina. ¿Qué? Te extraño mucho. Necesito que me digas lo mismo porque sé que te pasa eso. No me lo hagas más difícil. No quiero verte más. Ya está. Y vos tampoco. No me busques más. No me busques más. Yo no la puedo creer, ¿eh? Bueno, tranquilo. Tranquilo, ¿me decís? Se ríen de nosotros, se burlan de nosotros. No te me decís tranquilo. No tenés otra palabra para decirme, Josefina. No me jodas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Más de lo mismo. Gente de... de... porquería que se burla de nosotros y se... Nos pasaron el dato de una mina que iba a sacar droga a Montevideo. Llamamos a la federal, la agarraron. Y cuando nosotros pensábamos que habíamos parado algo groso, sacaron la droga por otro lado. Nos acaban de avisar. ¿La mina no sabe nada? No, acabo de hablar con el comisario que la tiene. No tiene idea de nada y ni siquiera sabe por qué la agarraron. Así que imagínate. Típico. Estaba con el marido, se iba de viaje con él y... nada, le hicieron una cama. Y el marido tampoco sabe nada. El marido... seguramente un perejil más. ¿La mina sigue presa? ¿Y qué importa de eso? Y no... Porque me imagino que se debe estar comiendo un garrón. El garrón es el nuestro, Simón. El garrón... De nosotros se están burlando. ¿Y sabés qué es eso? Corrupción. Otra palabra no hay. Corrupción. Nada más. Pará, ¿qué? ¿Qué me sos? ¿Qué crees? Tranquilo, sí, ya. Tranquilo, sí. No dije nada yo. No. No te conozco. Me voy. No quiero que te vayas. Dejame, pará. No hagas espamente. Quédate tranquilo. Espamento, no quiero que te vayas. Te pido perdón por usarte. No me usaste. Dejá de decirme eso porque no me usaste. Sí, estaba muy vulnerable. Necesitaba mucho estar con alguien y vos me ayudaste. Gracias. Pero Oscar ya está muerto. Yo no necesito más nada. No voy a dejar de decirme eso. Si sabés perfectamente que Oscar no está muerto, mírame. ¿Qué estoy mirando? No está muerto. Basta. No te metas más. Donde no te llaman. Pero si vos te metiste y no te pasó nada. Solamente no te pasó nada. Sí, no sabés. Abrite y yo me voy a abrir. Carolina, te extraño. Hola. Discúlpeme que los interrumpa nuevamente. Juliancho, me despido. Ya me voy para Mendoza. Dale, dale. Voy a dejar acá representantes. Tengo representantes por todo el mundo. Chao, princesa. Me encantan las mujeres argentinas. Carolina. Basta. Yo me voy. No quiero hablar más con vos. No me toques. Olvídate de mí. Sea respetuoso, por favor. Carolina, Chávez. ¿Me podés explicar? ¿Me podés explicar qué está pasando? De verdad que no la pude la pena saludar. ¿Y qué carajo está pasando? Te atraes acá, empiezan a hablar. ¿Qué pasa? La están vigilando. ¿Qué pasa? La paz. La paz.